Saludos amigos. En el capítulo anterior dejábamos al rey Fernando VII prácticamente muerto por muchos dados como tal y que amigos y enemigos ya se estaban repartiendo el botín que dejaba la situación de Cristina y de sus hijas difícilmente sostenible. Por cuanto todos los indicios apuntaban a que el reino sería dado a Carlos porque así parecían quererlo todos los miembros de la corte y buena parte del pueblo. En esa tesitura estaba el rey con la cabeza perdida al que habían obligado a firmar una declaración en la que se anulaba la pragmática sanción por la cual su hija Isabel podría acceder al trono de España. No eran buenos los vientos que corrían para la guapa reina Cristina que en aquel momento de desolación se encontraba sola y sin apoyo ninguno que le diera el ánimo suficiente para seguir luchando por el trono de su hija. Golpe mortal era para los comprometidos en favor de don Carlos la sola exoneración y desaparición de un ministerio que por espacio de tantos años había preparado las cosas y quería tener las llamaduras en el sentido favorable a aquella causa. Y aunque el nuevo gabinete se formó un tanto a la aventura que ausentes varios de los nombrados, incluso el presidente Cea Bermúdez no era conocido su modo de pensar acerca de los sucesos que ponía en el gobierno de sus manos. Pero el hecho solo de aceptar habría de comprometernos a seguir el hilo de la corriente que le señalaban las mudanzas recientemente ocurrido. Vino a dar a esto mayor significación el decreto de 6 de octubre con el cual habilitaba Fernando para el despacho de los negocios durante su enfermedad a la reina, su esposo. Bien penetrado decía de que corresponderá a mi digna confianza por el amor que me profesa y por la ternura con que siempre me ha interesado en beneficio de mis leales y generosos vasallos. Investida en estas facultades la reina Cristina, sus dos primeros actos de gobierno fueron el uno, un rasgo de clemencia, concediendo un indulto a todos los presos en la cárcel de Madrid y demás del reino que fueran capaces de, él el otro, un glorioso testimonio de su amor a la ilustración y a las luces, mandando que se abrieran las universidades literarias el 7 de octubre de 1832, que la mano del despotismo tenía cerrada dos años hacía, levantando así el tupido velo de la ignorancia en que el fanatismo había querido envolver la nación española, coincidía con esto, el parte de los médicos anunciable, la notable y progresiva mejoría del rey, el tedeum que en acción de gracias dispuso la reina, se cantase en todos los templos, el cumpleaños de la infanta Isabel, en cuya memoria instituyó su augusta madre. Cuatro premios de constancia militar acompañaron, hicieron a estas medidas importantes y muy significativos, cambios y nombramientos en las autoridades superiores de Madrid y de las provincias. Para los que conocían los nombres, las ideas, los antecedentes de los relegados y no desconocían o la historia o el concepto en que eran tenidos los que iban a reemplazarlos, no quedaba a somo de duda de la tendencia y del espíritu que guiaba a la que, interinamente, empuñaba las riendas del gobierno, con lo cual al compás que se incomodaban los carlistas o realistas exaltados, cobraban ánimo los liberales o cristinos. Pero lo que acabó de desconcertar a los unos y de alentar a los otros fue el célebre decreto de amnistía expedido en favor de los desgraciados liberales, emigrados o perseguidos. Página gloriosa que embellecerá siempre la historia de la magnánima princesa, que, por un conjunto de circunstancias providenciales, tenía entonces en sus manos la gobernación de España. Recibiose este decreto, en algunos pueblos, como suele acontecer con las medidas que cambian de súbito las condiciones de los partidos, con inmoderada alegría por unos, con demostración de coraje y de desesperación por otros. Era avanzada ya la estación y los reyes se trasladaron de San Ildefonso a Madrid el 19 de octubre de 1832, aliviado el rey lo bastante para poder hacer el viaje, pero abatido y débil y con señales de no largo vivir. Otra clase de gentes, que la de otras ocasiones, vitoreaba ahora en la corte a los augustos huéspedes. Cristina, en cuyo semblante se dibujaban al mismo tiempo la gracia y la belleza de la juventud, la dulzura de la mujer, la ternura de la madre, la vigilias de la enfermera de su esposo y la dignidad de reina, había se hecho ya en Madrid un gran partido y era aclamada como la libertadora de los oprimidos, como el ángel de consuelo de los desgraciados. Hasta el clero tuvo que agradecer a Cristina el verse relevado de la represiva prohibición que sobre los eclesiásticos pesaba de no poder venir a Madrid y sitios reales y que los constituía en peor condición que las demás clases del Estado, facultándolos a venir en lo sucesivo libremente, por razonables causas, siempre que observasen lo prevenido en las leyes y sagrados cánones. Pero al propio tiempo que tan benéfica y clemente se mostraba la joven reina, no le faltó entereza ni energía para proceder contra los autores de la intriga de la granja y principalmente contra Calomarde y el obispo de León, el célebre exministro de Gracia y Justicia, fue confinado de orden del gobierno a la ciudadela de Menorca. Pero, avisado oportunamente por sus amigos de la medida contra el fulminada, resolvió eludirla fugándose desde el pueblo de Olva, en Aragón, donde se había retirado. Guiole en su fuga el fraile franciscano, fray Pedro Arnau, que le ocultó en el convento de su orden en Ija, donde permaneció hasta poder salir disfrazado de monje Bernardo y en compañía de otros dos monjes fue camino de Francia. Al reconocer su equipaje en la frontera de aquel reino, encontraronse en él varias cruces y condecoraciones que revelaban ser un personaje de cuenta. Se intentó detenerle, pero el oro le salvó de aquel peligro y Calomarde logró penetrar en territorio francés para no volver a pisar el suelo de la nación que había tenido sometida a su yugo tantos años. Al obispo de Leóndon, Joaquín Abarca, Hechura, confidente y paisano de Calomarde, le fue comunicado por el ministro de Gracia y Justicia la orden de partir para su diócesis en el término preciso de tres días. El turbulento prelado contestó al ministro Cafranga de manera destemplada y descomedida. Señalaronse en 30 de octubre de 1832 las reglas que habían de observarse para la aplicación de la amnistía y ya entonces se publicaban en la Gaceta y siguieron publicándose diariamente felicitaciones a la reina. Así, por el restablecimiento semimilagroso de la salud del rey, como por su decreto de amnistía, ensalzando a las nubes su clemencia y magnanimidad y ponderando los bienes que traería a la nación proceder tan generoso y benéfico. Dirigían las jefes militares y cuerpos de ejército, corporaciones eclesiásticas y civiles, funcionarios públicos e individuos particulares. Dictaba algunas un sentimiento de sincera adhesión a aquellas medidas y a su espíritu. Las más eran elevadas por aquellas mismas corporaciones y personas que antes habían enviado sus plácemes al rey por el rigor que empleaba y por los cadalsos que levantaba para los amigos de la libertad. Y algunas hemos leído, suscritas por sujetos que no tardaron en alzar el estandarte de la rebelión y por nombres de los que después sonaban en los campos de batalla, acaudillando a los que combatían contra la causa de la reina y contra los derechos de su hija al trono. Otros hubo más francos y en varios puntos, como en el Ferrol, Santiago, Valencia y Cataluña, hubo marcados intentos y aún actos para declarar nulo el decreto del rey que autorizaba a la reina para el despacho de los negocios. Oro para oponerse a la salida de alguna de las autoridades relevadas. Y en la misma capital del reino se abortó una conjuración en el cuartel de Guardia de Corf que las autoridades impidieron estallar y de cuyas resultas se licenció y se dio pasaporte a seis comandantes, once exentos, ocho brigadieres, diez subbrigadieres, cincuenta y seis cadetes y trescientos dos guardias. A tales guardadores había estado encomendada la custodia de la reina y de sus hijas en los días críticos de San Ildefonso. No era sólo la fisonomía política la que experimentaba tan notable mudanza. Hacíanse también en lo económico y administrativo grandes novedades. No fue de importancia suma la creación del Ministerio de Fomento el 5 de noviembre de 1832 con la misma categoría y atribuciones que las demás secretarías del despacho. Y no fue la designación de los variados e importantísimos ramos que se aplicaron al nuevo departamento el día 9 de noviembre. Pues no sólo comprendía la estadística general del reino, los pesos y medidas, la construcción de carreteras, puertos y canales, la navegación interior, la agricultura, la ganadería, el comercio interior y exterior, la industria, la fabricación y las artes, las obras de riego, los montes y plantíos, las minas y canteras, la pesca y la caza, la instrucción pública. Comprendidas las universidades, como colegios y escuelas, academias y sociedades literarias, y todo lo que hoy tiene a su cargo este ministerio, sino que abarcaba también la imprenta y los periódicos, los correos, postas y diligencias, los establecimientos benéficos y penales, el gobierno económico de los pueblos, los propios arbitrios, los alistamientos y sorteos, los baños y aguas minerales, los teatros y todo género de espectáculos, etcétera. Refundiéndose en él las direcciones y oficinas que entendían ya en muchos de estos ramos. Encomendósele interinamente a don Victoriano de Encina y Piedra, que desempeñaba hasta ese momento la Secretaría de Hacienda. Así marchaban las cosas, dibujándose tanto en las medidas políticas como las administrativas, una marcada tendencia, no a variar radicalmente la forma de gobierno, pero sí a favorecer al bando liberal, cuando vino a sorprender los ánimos de todos un manifiesto de la reina publicado por Gaceta Extraordinaria el 15 de noviembre de 1832, que parecía hecho para neutralizar y desvirtuar la impresión de aquellas medidas, después de indicar la reina los motivos de haberse encargado del despacho de los negocios, de manifestar su amor a la nación española y de llamarse ella misma española por origen, por elección y por cariño, después de expresar su agradecimiento al pueblo español por el interés que le había inspirado la salud del rey, lo cual la había movido a dictar las providencias que se habían publicado. Hablaba de la obcecación de algunos que, desentendiéndose de tamaños beneficios, se entregaban a esperanzas de porvenires inciertos, indicando vagamente que había hombres tan audaces que se creían superiores a la ley, y concluía con estas notables frases, sabed que si alguno se negase a estas maternales y pacíficas amonestaciones, si no concurriese con todo su esfuerzo a que surtan el objeto a que se dirigen, caerá sobre su cuello la cuchilla ya levantada, sean cuales fueren el conspirador y sus cómplices. Entendiéndose tales los que, olvidados de la naturaleza de su ser, osaren aclamar o seducir a los incautos, a que aclamasen otro linaje de gobierno que no sea la monarquía sola y pura, bajo la dulce égida de su legítimo soberano, el muy alto, muy excelso y muy poderoso rey, el señor don Fernando VII, como lo heredó de sus mayores. Motivó esta inopinada y amenazadora declaración, tan contraria a las recientes providencias, la llegada de Londres del presidente del Consejo de Ministros y ministro del Estado, don Francisco Cea Bermúdez, nombrado sin consultar su voluntad ni expresarle el fin para que se le llamaba a aquel puesto. Era Cea Bermúdez, hombre ilustrado y enérgico, pero que no conocía ni juzgaba bien la situación que se encontraba. Creyó que el bando liberal crecía demasiado en poder e influencia, no ocultó su desaprobación a lo que se había hecho durante la enfermedad del rey y quiso confundir y conciliar los partidos bajo el singular sistema que debe llamarse el despotismo ilustrado, sin considerar o advertir que para los absolutistas sobraba lo ilustrado y para los liberales lo despótico. En consonancia con el manifiesto de la reina, pasó Cea Bermúdez una nota o circular a todos nuestros agentes diplomáticos en el extranjero el 3 de diciembre de 1832 a fin de que desvaneciesen las ideas equivocadas o las exageradas interpretaciones que por las últimas medidas se hubiesen formado acerca de su significación y de la política de nuestros reyes y en especial de la reina de quien algunos recelaban que se propusiese también alterar las instituciones de la monarquía. Como nada está, decía, más lejos de su real ánimo, la reina nuestra señora no podía mostrarse indiferente a este extravío de la opinión pública. Su majestad no ignora que el gobierno para una nación es aquel que más se adapta a su índole, sus usos y sus costumbres y España ha hecho ver reiteradamente y de un modo inequívoco lo que bajo este respecto más apetece y así igual más le conviene. Su religión en todo su esplendor, sus reyes legítimos, en toda la plenitud de su autoridad, su completa independencia política, sus antiguas leyes fundamentales, la recta administración de justicia y el sosiego interior que hacen florecer la agricultura, el comercio, la industria y las artes son los bienes que anhela el pueblo español. La reina, decía luego, se declara enemiga y reconciliable de toda innovación religiosa o política que se intente suscitar en el reino o introducir de fuera para trastornar el orden establecido. Cualquiera que sea la divisa o pretexto con que el espíritu de partido pretenda encubrir sus criminales intentos. Respecto a la política exterior, limitábase a decir que los reyes se mantendrían neutrales en la cuestión y en la lucha que traían entre sí los dos príncipes portugueses. Gustaba mucho al rey tales manifestaciones y tales protestas de conservar la monarquía pura como quien no podía desprenderse de sus hábitos de absolutismo. Consideraba, sea, que se habían hecho ya demasiadas concesiones a los liberales y temiendo que se desmandaran, quiso enfrenarlos con vigor y, sobre todo, hacerles perder toda esperanza de cambio político. Pero también quería ser firme con la parcialidad opuesta y, aunque eran los liberales los que con su sistema salían peor librados, dirigióse su política a sostener este imaginado equilibrio. Murió el inspector general de los voluntarios realistas, don José María Carvajal, y no se proveyó este haciéndose nombramientos militares de bastante significación. La gran novedad en esta materia fue el nombramiento de don Manuel Yauder para la Capitanía General de Cataluña el 11 de diciembre de 1832 en reemplazo del terrible conde de España. Celebraronlo con inmensos júbilos los oprimidos y tiranizados catalanes que recibieron a Yauder con demostraciones de delirante alborozo a su entrada en Barcelona. El pueblo se entregó a una especie de frenética alegría y, como en tales momentos el hombre que tanta sangre y tantas lágrimas había hecho verter, cometiera la imprudencia de atravesar la población con dirección a la Capitanía General. Indignose a su vista la muchedumbre. Un grito unánime de maldición y de cólera resonó en el espacio y su vida habría corrido gran peligro a no haberse refugiado en la Ciudadela de donde salió de noche para embarcarse con rumbo a Mallorca librándose así del furor popular. Tampoco acertó sea Bermúdez con su sistema de equilibrio y de despotismo ilustrado a contentar al partido carlista. Y aunque es verdad que don Carlos continuaba negándose a entrar en todo plan en tanto su hermano Viviés suplía su falta de resolución la infante. Su esposo por cuyo influyo se había formado una regencia secreta que debían componer el obispo de León don José O'Donnell y el general de los jesuitas. A su impulso comenzaron a moverse algunos realistas de la provincia de Toledo si bien regresaron pronto a sus hogares y el coronel enviado para sublevarlos fue alcanzado en los alares juntamente con los oficiales que le acompañaban cayendo en poder de la columna de don Pedro Nolascovaca que iba en su seguimiento. Puso fin a los sucesos de este año un documento solemne por sí mismo y también por la solemnidad de las formas con que salió revestido. Aún no había sido anulado el codicilo del 18 de septiembre revocando la pragmática sanción de Carlos IV arrancado al rey en San Ildefonso en momentos en que parecía estar próxima a la agonía. Fernando no quería ni podía dejar en tal estado la incertidumbre de un asunto del que dependía el derecho sagrado de sus hijas al trono de España y determinó darle una solución definitiva de un modo público y majestuoso. El 30 de diciembre recibió el primer secretario de Estado el siguiente decreto he determinado por disposición del rey mi muy caro y amado esposo que para un asunto del real del real servicio se presenten a su majestad el cardenal arzobispo de Toledo el presidente del consejo real los actuales secretarios de despacho y sigue a continuación una serie de personajes todos ellos importantes pero que es prolijo señalar y tampoco tiene históricamente demasiado interés y termina así el documento a todos los cuales citaréis con este objeto para mañana lunes 31 de este mes está rubricado de la mano de la reina nuestra señora en palacio a 30 de diciembre de 1831 el asunto para que se convocaba y lo que en la reunión se hizo lo expresa el acta que se levantó y decía así don francisco fernández del pino caballero gran cruz etcétera etcétera secretario de estado y del despacho de gracia y justicia y notario mayor de los reinos certificó y doy fe de que habiendo sido citado de orden de la reina nuestra señora por el señor secretario primero de estado y del despacho para presentarme en este día en la cámara del rey y siendo admitido ante su real persona a las 12 de la mañana se presentaron conmigo en el mismo sitio también individualmente los citados anteriormente y aquí se relatan todos los nombres que anteriormente hemos omitido y a presencia de todos me encargo su majestad el rey una declaración escrita toda de su real mano que me mandó leer como lo hice en voz alta para que todos la oyesen y es la letra como sigue sorprendido mi real ánimo en los momentos de agonía a que me condujo la grave enfermedad de que me ha salvado prodigiosamente la divina misericordia firmé un decreto derogando la pragmática sanción de 29 de marzo de 1830 decretada por mi augusto padre a petición de las cortes de 1789 para restablecer la sucesión regular en la corona de España la turbación y congoja de un estado en que por instantes se me iba acabando la vida indicarían sobradamente la indeliberación de aquel acto y si no la manifiestasen su naturaleza ni como rey pudiera yo destruir las leyes fundamentales del reino cuyo restablecimiento había publicado ni como padre pudiera con voluntad libre despojar de tan augustos y legítimos derechos a mi descendencia hombres desleales o ilusos cercaron mi lecho y abusando de mi amor y del de mi y muy cara esposa a los españoles aumentaron su aflicción y la amargura de mi estado asegurando que el reino entero estaba contra la observancia de la pragmática y ponderando los torrentes de sangre y desolación que había de producir si no quedase derogada este anuncio atroz hecho en las circunstancias en que es más debida la verdad por las personas más obligadas a decírmela y cuando no me era dado tiempo ni sazón de justificar su certeza consternó mi fatigado espíritu y absorbió lo que me restaba de inteligencia para no pensar en otra cosa que en la paz y conservación de mis pueblos haciendo en cuanto dependía de mí este gran sacrificio como dije en el mismo decreto a la tranquilidad de la nación española la perfidia consumó la horrible trama que había principiado la sedición y en aquel día se extendieron certificaciones de lo actuado con inserción del decreto quebrantando alevosamente el sigilo que en el mismo y de palabra mandé que se guardase sobre el asunto hasta después de mi fallecimiento instruido ahora de la falsedad con que se calumnió la lealtad de mis amados españoles fieles siempre a la descendencia de sus reyes bien persuadido de que no está en mi poder ni en mis deseos derogar la inmemorial costumbre de la sucesión establecida por los siglos sancionada por la ley afianzada por las ilustres heroínas que me presidieron en el trono y solicitada por el voto unánime de los reinos y libre en este día de la influencia y coacción de aquellas funestas circunstancias declaró solemnemente en plena voluntad y propio conocimiento que el decreto firmado en las angustias de mi enfermedad fue arrancado de mí por sorpresa que fue un efecto de los falsos terrores con que sobrecogieron mi ánimo y que es nulo y de ningún valor siendo opuesto a las leyes fundamentales de la monarquía y a las obligaciones que como rey y como padre debo a mi augusta descendencia en mi palacio de madrid a 31 días de diciembre de 1832 concluida por mí la lectura prosigue el ministro notario puse la declaración en las reales manos de su majestad quien asegurando que aquella era su verdad y libre voluntad la firmó y rubricó a presencia de dichos señores escribiendo al pie Fernando y yo pregunté a los que presentes estaban si se habían enterado de su contexto y habiendo respondido todos que estaban enterados se finalizó el acto y su majestad mandó que se retirasen los señores arriba referidos y yo deposité enseguida esta real declaración en la secretaría de mi cargo donde queda archivada y para que todo en tiempo conste y tenga sus debidos efectos doy el presente testimonio en madrid el mismo día 31 de diciembre de 1832 firmado Francisco Fernández del Pino la misma gaceta que publicó este importantísimo documento contenía los nombramientos de Fernández del Pino para el ministerio de gracia y justicia en propiedad y del conde de Ofalia que se hallaba de embajador en París para el nuevo ministerio de fomento si las reformas administrativas y las medidas políticas de la reina no hubieran bastado a exasperar el bando carlista aquella sola declaración venía a colmar su enojo porque cerraba toda esperanza de sucesión legal a su jefe si la declaración no había de bastar a asegurar la corona en las sienes de las hijas del rey si no había de ser bastante ahogar las conspiraciones y evitar una guerra civil tocabasle al menos a Fernando y Cristina como reyes y como padres dejar claramente consignado el principio de la sucesión legal y solemnemente proclamado el derecho de sus hijas y 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